Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Fue por el 42 que el Zulia vistió de gana, y ese día te coronaban, madre del hijo de Dios. Fue Marco Sergio Godoy quien tuvo la inmensa fecha de coronarte, chinita, y eso recordamos vos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Hoy en día celebramos 50 años, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. El pueblo muy jubiloso, en mi babos se cantaba, pues ya estabas coronada. Lo siento tu rostro hermoso, llena de oro y desafíos, tu corona de su grande, con rubíes y diamantes, la que te dieron los hijos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Todo el sol ya te aclamaba, mi santa chincanería, y en tus labios se veía, tu sonrisa y dibujada, era tanta la alegría. Al ver tu coronador, que todos pedían a coro, bendicenos madre mía. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos. Hoy en día celebramos 50 años, chinita, adorable virgencita, feliz se lo recordamos. Fue un día de adoración el de tu coronación, que unidos los zumbianos con amor los festejamos.